2 de la tarde, 21 minutos, 2.21, continuamos en Enfoque con Lorena Insignales del Castillo con sus apuntes de literatura. Adelante Lorena. Muy buenas tardes amigos de Enfoque. Desde esta sección de literatura queremos comentarles que el día de ayer se conmemoró el Día del Estudiante. Fecha importante en Colombia para recordarles a cada joven estudiante que son importantes en cada salón de clases, son importantes para sus docentes y son importantes para sus familiares quienes los apoyan en su proceso educativo. Decirles a todos los estudiantes que su esfuerzo y dedicación tendrá fruto el día de mañana, independientemente de las dificultades que pueden presentarse a diario. Y como es costumbre, pues desde esta sección de literatura queremos dedicarle un poema a todos aquellos estudiantes que inician su ciclo escolar o a los que están a mitad de camino. E incluso a quienes ya van terminando, esperando que valoren el esmero y la oportunidad que tienen en estos momentos de poder asistir a una escuela. Teniendo en cuenta que en Barranquilla muchas de estas instituciones han mejorado su infraestructura y también que cuentan con docentes preparados quienes imparten cada una de las asignaturas. Por tal motivo, se espera que todos los estudiantes que escuchen este poema puedan interiorizarlo, reflexionar y aplicarlo en sus vidas. Poema El Colegial Escrito por Ángel Menchaca Con entusiasmo voy a la escuela y llevo siempre listo el saber, porque comprendo que el tiempo vuela, corta es la vida, corta es la vida, largo es saber, antes las clases todas perdía, charla que charla sin atender, ahora comprendo lo mal que hacía, tengo vergüenza, quiero aprender. Ya no me oculto detrás del banco, que no me vayan a preguntar, tomo mi puesto sencillo y franco, voy preparando para poder contestar. Ya no hago burla de los maestros, su misión alta se respetar, eran diabluras de los más diestros, hoy en conducta soy ejemplar. Amo el estudio porque ennoblece, busco en el oso toda verdad, así el talento se nutre y crece y se mejora la humanidad. Amo la escuela, santuario hermoso, de la pulencia, de la orfandad, es su enseñanza, foco radioso, de amor, de ciencia y dignidad. Feliz día entonces para todas aquellas personitas que se encuentran en su proceso educativo, esperamos que les haya gustado y motivamos a todos los padres de familia a felicitar a sus hijos y a continuarlos incentivando en este proceso y en este camino en el que se encuentran. Feliz tarde, soy Lorena Encinares del Castillo y este es Enfoque, un acercamiento al Caribe, pero al Caribe literario y artístico. Feliz tarde, soy Lorena Encinares del Castillo y este es Enfoque, un acercamiento al Caribe, pero al Caribe literario y artístico.